¡A tu tiempo! ¡Párate! ¡Échale! ¡Eso es eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué rico ese peñadito! ¡Muevelo fuerte! ¡Uy! ¡Échale más a la mañana! ¡Échale más a la mañana! ¡Échale más a la mañana! ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Oye, oye! ¡Vamos a bailar! ¡Pero por aquí! ¡Coslumbramos de los teclados! ¡Luy Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos a arrasar! ¡No se confunde! Síguelo bailando Rico, sabroso, rico, rico ¡Voy! Sigue, se le va bailando Escúchalo bonito, escúchalo bonito Adiós, adiós, rasos ¡Voy! Arriba de la gente bailadora, por supuesto Adiós, ¡Voy! Adiós, 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 adiós Rico, 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 rico ¡Arriba de la gente bailadora, por supuesto! ¡Voy! 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 Otra vez, otra vez a bailar y a pasar Hubo recorro, recorro, recorro ¡Voy! ¡Voy! Seguro piquete, seguro piquete, así se baila con la música regalán. ¡Voy!